Música 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 Es mi novio y ya no graban, porque soy amor Es hipótico, es hipótico Es mi winners to even Muchos cumplirlos de generación Unwin Es mi novio y ya no estaremos Y yo te llamo el diplomático El diplomático Si a la vida se sienta, que no es serenada Si no ves de encima, mira si quieres ver conmigo Si te oyes, te escuchas, te vas a dar Vamos a ser llena de ser Cuando con alguien me voy a presentar Nunca va a darme gracias a la cara El niño, niña, no va a tu dolor y amor El diplomático El diplomático Si a la vida se sienta, que no es serenada No me decida, mira si quieres ver conmigo Pero ya sé dónde se sienta Cuando me quiero besar Cuando con alguien me voy a presentar Mi caravana se deshace en la vida El diplomático El diplomático El diplomático El diplomático Mi caravana se deshace en la vida El diplomático El diplomático Lo de la vida se esforzó Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ya nunca más La verdad La verdad La verdad Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada La verdad Sin nada Sin nada Sin nada A ver si me era tan zumbida. Que me gustó su mar. Fue una misa. Como me cae. Como un mal rey a tener. Como en ti, como en mi maquina. Yo te viajes de en tu vida. Mesa, mesa, no hoja. Mesa, me abrazada, en tu iso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!